Dice, en una progresión geométrica el primer término es 3 y el cuarto es 24. Y se calcula la razón y la suma de los 8 primeros términos. Entonces, en las aritméticas os puse una fórmula, cuando os daban 2 para sacar la diferencia. Aquí hay que sacar la razón y hay una fórmula, ¿vale? No, la pusimos para la aritmética, pero para la geométrica no. ¿Cómo? ¿Cómo abajo arriba? No, no, no. Abajo, abajo. Arriba no. Vamos. Iba a ver tú a estos dos en invierno diciendo, ¿estudiamos o nos ponemos hace qué, Camacho? ¿Qué has dicho? ¿Estudiamos o nos ponemos hace qué? Vale. Vamos a ponerlo estudiado. Yo nada más de escuchar eso yo ya flipo. Dime tú el invierno lo que ha hecho tú. ¿Te has puesto a estudiar una vez? Sí. ¿Te has puesto? ¿Te has puesto...? Un minuto. Ah, vale, bien, bien. Y una vez en matemáticas. Estudié media hora, pero después... Porque me aburría a ver yo. Al menos soy sincero. No, ¿eh? Bueno. Pues mi alumno Abraham, que ha terminado Caminos, Canal y Puertos, la ingeniería más difícil que hay. Con muy buena nota y está en Estados Unidos y la han... Le pasa exactamente lo mismo que a ti. Se aburre y se queda dormido. Sí, sí, sí. José Luis, estoy harto ya de estudiar. No puedo más. Por el Facebook. Eso fue el primer año. Luego ya no. Estoy harto, digo. ¿Y qué hacemos? ¿Lo dejamos o qué? Dice, no, hombre, yo quiero sacármelo. Ya está. O sea, que no te creas tú que te pasa a ti nada malo de que te aburre, te entra sueño, te queda dormido. Lo que pasa a todo el mundo. Solo que hay gente que se queda dormido, se despierte y sigue estudiando. Hay gente que se aburre y a pesar de ello sigue estudiando. ¿Estás escuchando o no? No lo dejas. ¿Eh? No, que Red Bull ni Red Bull. ¿Qué vamos a meter un Red Bull? Esto es doping. Yo no me dopo. Hay estadísticas de cuántos alumnos toman pastillas para estudiar, ¿eh? Y es sorprendentemente alto en la universidad. Yo nunca he tomado una pastilla para estudiar. ¿Qué no? Una no sé. Se tomó una un compañero mío. Y casi lo tenemos que llevar al hospital. Le entró esta quicardia. Otro. Catovit. Catovit. Segúntale a tu padre a ver si le suena. Tiene una especie de tenía algo de anfetamina o algo así. La gente se la tomaba y pum, pum, pum. Pero ahora eso es doping. Yo lo he sacado sin doparme. ¿Vale? Pues no, es que está puesto precisamente para que no te despiste. Patricia, ¿a ti te han salido o no? Este no, ¿no? Los anteriores sí. Bueno, tiene que hacer todo, ¿eh? Y no, más vamos. Bueno. Entonces, aquí sería R elevado a 4 menos 1 igual a 24 entre 3. Esta fórmula es nueva y os la voy a poner mañana. Aviso. Esta os la he explicado y la voy a poner mañana al examen. Todo. ¿Cómo saco la R? ¿Ráiz cúbica de 8? No, ¿cómo que no? Sí. ¿Ráiz cúbica de 8? ¿Y es igual a 2? Ah, que lo está mirando. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Eso? Aviso. ¿Aviso? Aviso. 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 ¿Cuánto es? ¿Vale? y luego me preguntan la suma de los 8 primeros términos. ¿Cómo lo hago? A sub 8. No. No, ese es el 8, perdón. Pero para hacer ese sub 8, hay que calcular a sub 8. A sub... En la geométrica, ¿cómo era? Yo no me acuerdo. A sub 1, era el... A sub 1, a sub 1... Eso, por Rn, y ahora R-1. Algo así era, ¿no? Sí, sí, es así. Menos R. Que sí, que es así. A sub 1, por R elevado a R-1, partido R-1. Sí, sí. Que sí, que es así. O se lo oye por el coño de un informe. Que me lo ha estudiado. ¿Cómo era la suma? Menos R-1. No entendí. Libra. No. Sí, sí, es menos R-1. Mirad el libro, a ver cómo era. Sí, sí, que era así. ¿A ver el libro? No. Es menos R-1, no menos R-1. No, es menos R-1. Yo creo que sí, es que A sub... A sub 8 por R, menos R. ¿Tení el libro por ahí? Pero es que ahí lo hacen de otra manera Es esta Entonces sería A1 3 Por 2 Elevado a 8 Menos 3 partido 2 menos 1 Porque aquí la R no está elevada a nada ¿Qué es una manera de hacerlo? Da 765 ¿Se puede hacer por esto?